Una persona fue lesionada en el barrio El Recreo luego de que la comunidad lo interceptara cuando momentos antes había cometido un hurto. Al sujeto quien fue capturado por la Policía Nacional le fue encontrado unos documentos y un celular. Está presentando un hurto, acude requerimiento, donde encuentra una persona que ha sido lesionada, al que estaba huyendo porque había cometido un hurto. Al llegar al lugar se encuentra esa persona y los documentos, se encuentra con unos documentos y un celular que anteriormente había hurtado. Las víctimas denuncian y esa persona queda capturada por el delito de hurto y está siendo dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las víctimas del hecho realizaron la respectiva denuncia a la Policía Nacional, quienes aprehendieron al sujeto y posteriormente fue llevado a valoración médica por las heridas en su cuerpo. Está en una valoración médica de esa persona por las diferentes heridas que tiene esa persona, como tiene que respetar un debido proceso a esa persona y garantizar todas las lesiones que pueda presentar esa persona. La persona será dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se le definirá su situación judicial.